que tal compañeros y colegas soy me traen este xiaomi por olvido de cuenta google como pueden ver vamos a conectar una red wifi y como pueden ver me está pidiendo la cuenta igual disculpen por el ruido porque estoy en mi local lo que vamos a hacer vamos a conectarlo a una red wifi vamos a omitir y lo conectaríamos a una red de internet esta es la de nosotros conectar y posteriormente le damos retroceder vamos hasta el inicio y vamos a ocupar un chip que nos pida el pin si no saben aquí en la descripción del vídeo les dejo cómo hacerlo y vamos a introducir el chip en el dispositivo introducimos el chip como pueden ver nos pide el código o el pin es 1 1 le damos y como pueden ver le aparece no accediste vamos a mantener presionando y le damos aquí en este íncono deslizamos y le damos avanzado le damos a página principal le damos a abrir vínculos y buscamos youtube ok muchachos ya estando aquí nos vamos a notificaciones le damos avanzado le damos opciones de configuración apps y nos vamos acerca de políticas de privacidad de google vamos a aceptar siguiente no gracias y escribimos quichu to make tecnocare apk este es un android 9 punto cero y nos vamos a la primera opción le damos descargar esperamos que nos conecte con el servidor le damos descargar continuar permitir y aceptar posteriormente escribimos quichu to make primera opción última versión le damos descargar y aceptar posteriormente nos vamos a los tres puntitos vamos a descargas y abrimos quichu to make tecnocare nos vamos a configuración activamos retrocedemos y le damos instalar le damos a abrir hagamos ajustes configuración primera opción pruebe y buscamos lo que es este seguridad digamos buscamos apps de administración desactivamos desactivamos le damos desactivar retrocedemos y nos vamos a aplicaciones le damos ver las 36 apps tres puntitos mostrar el sistema deslizamos desactivamos esto inhabilitar inhabilitar aplicación retrocedemos retrocedemos y buscamos servicios de google play o google play server servicios de google play le damos en habilitar en habilitar retrocedemos 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 y aquí nos vamos a esta flechita subimos y nos vamos al navegador que sería chrome le damos primera opción nos pruebe tres puntitos descargas y esperamos que siga a mí como está lento el internet donde estoy ahorita en la zona voy a esperar que descargue la apk esperamos y disculpen por el ruido le voy a abrir vamos a instalar y abrir seguridad retrocedemos retrocedemos instalamos cuchito maker instalar abrir configuración primera opción pruebe nos vamos a cuentas añadir cuenta google y esperamos escribimos un correo un correo que sepamos la contraseña y el usuario apuesta la contraseña le damos siguiente deslizamos le doy acepto esperamos marcará este error buena vez marca un error pero como pueden ver aquí está el error y ya pegamos la cuenta retrocedemos retrocedemos es cierto disculpen ya vea pero ya pegada la cuenta nos vamos otra vez a pruebas y nos vamos a apps ver las 37 mostrar sistema bajamos la flechita apps inhabilitadas y habilitamos estas dos habilitar habilitar nos vamos a seguridad administración activamos las dos y reiniciamos el dispositivo ya estando aquí le ponemos el código deslizamos le vamos a comenzar esperamos está buscando las actualizaciones no copiar como pueden ver cuenta agregada le damos siguiente deslizamos le doy aceptar omitir ahora no omitir no siguiente no gracias como pueden ver tardó de un minuto a dos minutos el error les da para seguir marcando no hay problema ya nos vamos a ajustes o a configuración nos vamos al sistema acerca del dispositivo y como pueden ver es un mi a1 a1 y que android traen vamos a ver versión de android 9 9 parche de seguridad a ver nivel de parche de seguridad el primero de enero del 2020 como pueden ver y fue cosa fácil muchachos solamente queda restaurar nos vamos avanzados y nos vamos a opciones de restablecimiento y borrar todos los datos de fábrica y restablecer dispositivo eliminar todo bueno compañeros y colegas seguidores este fue un vídeo súper rápido porque pues es de un cliente lo tengo que entregar disculpen por el ruido espero que lo compartan y se suscriban hasta pronto bye y 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